La verdad es que en este, nuestro último disco Tenemos querencia por, así a lo largo de nuestra historia como banda Tenemos querencia por los paisajes apocalípticos Pero hay algunas letras de este último disco que nos hemos lucido Eso sin mirar bola de cristal ni nada Y pues tenemos nuestro tiempo, por ejemplo Y tenemos este, Entre la multitud Títulos y temáticas visionarias Pospandémicas Hasta que hacía una hora de un encuentro entre dos personas Pues en medio de la multitud de gente que está bailando dentro de una discoteca Pues eso, nada, ahora no se puede bailar No se puede bailar, está prohibido Pero, es una pena Pero bueno, es imposible, es imposible Que en algún momento no volvamos a bailar juntos Así que es una pena Un día volveremos a bailar juntos Y de hecho es posible que salga yo ahí con vosotros Como una bala En el próximo concerto de la Oso de la Icala Y me refiero al rey Al rey Al rey Y esta en principio sería la última canción Espera un momentito, Juan Espera un momentito Baja y eso Ahí Es que no me No me aclaro Y sería la última canción que haríamos Y haríamos un teatrillo Y luego volveríamos otra vez De esta, de otra Y venga que sí Uf Pero Pero hoy lo vamos a hacer todo de seguido ¿Sabes? Porque Mira, lo hacemos, ya está Pues vamos, buenas noches ¿Cómo será? Eso es una maravilla, ¿eh? En verdad Ha sido a gusto Pues eso Solo quería deciros Que lo vamos a hacer todo de seguido Que no va a haber bises Ni cosas así Sí, pero para que ¡Alcanera! Bueno, vale Como insulto lo compro Otra lápida Quiero decir que para no Alargarnos Y poder tocar todas las canciones Que normalmente tocamos Pues no vamos a hacer interrupciones Sino que lo haremos todo seguido Para que los de la segundo pase Tampoco se nos vayan ahí más tarde Y escojad ahora ¿Vale? Pero las canciones van a ser las mismas que siempre Para vosotros y para ellos Continúa, Juan Juntamos nuestros labios Miramos como enamorado Tú y yo Brillamos en la multitud Bailamos hasta reventarnos Saltamos desde lo más alto Tú y yo Entre la multitud Nunca volveremos a encontrarnos No pierdas más tiempo buscando Nunca volveremos a encontrarnos Cuando te despiertes Cuando te despiertes Me abre marcha A veces vuelvo a aquel momento Que ahora es como un sueño Que ahora es como un sueño ajeno a mí Porque tú y yo Nunca volveremos a encontrar No pierdas más tiempo buscando No, nunca volveremos a encontrarnos Cuando te despiertes me abre marcha Fomos dos puntos de luz, dos sombras Dos ginetes sin memoria Y hoy hemos vuelto a encontraros Aunque no podamos abrazarnos Sé que pronto volveremos a encontrarnos Cuando todo esto se ha acabado Every time I see you falling Get down on my knees and pray I'm waiting for a final moment Say the words that I can say Sé que pronto volveremos a encontrarnos Entre la multitud Entre la multitud Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias